En este video, material cualín te trae el acuerdo 12.5.19 por el que se modifica el diverso número 15.10.17 por el que se emiten los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Vamos a checar este tema que es muy importante que nosotros lo sepamos. Bueno, aquí vimos cuando lo cambiaron, que estuvo ya este Moctezuma Barragán, que se cambió por el que ya teníamos de octubre del 2017, del 15 de octubre del 2017. Y bueno, aquí dice que pues el consejo técnico es el órgano colegiado de mayor decisión de técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, cuya misión es mejorar el servicio educativo, que ésta presta enfocando sus actividades al logro de los aprendizajes de todas y todos los alumnos mediante la toma de decisiones informadas, pertinentes y oportunas del fomento al desarrollo profesional, docente y directivo en función de las prioridades educativas que, entre todos los propósitos, tiene el CETE para la consecución de la misma. Que los trabajos del CETE, ojo mucho con esto, se llevan a cabo en 13 sesiones. Cinco de fase intensiva, que es cuando entramos una semana antes de que se inaugure el ciclo escolar. Y ocho en fase ordinaria, en las que se promueve el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y entre escuelas, y el diálogo abierto, respetuoso y sustentado. Y constructivo, con los distintos actores del proceso educativo, así como la retroalimentación oportuna del colectivo docente. Que para el cabo al cumplimiento de la misión del CETE, y considerando el contexto y las necesidades de las comunidades escolares, resulta trascendental fortalecer sus trabajos mediante una mejor distribución de sus sesiones. En fase ordinaria, en el calendario escolar, explicable en toda la República, que para cada ciclo electivo, para las escuelas de educación básica, el sistema educativo nacional. Y que en razón de lo anterior, he tenido bien expedir, pues el acuerdo 12-5-19, por el que se modifica el 15-10-17. Bueno, aquí vemos que se modifican, y bueno, el día que va a entrar en vigor, y el ciclo escolar en que se empieza a utilizar. Aquí ya les fui diciendo lo que es el CETE en la otra diapositiva, y aquí se lo dejamos también bien claro qué es. Y pues se dice que pues está integrado, como aquí lo dice, por el director, la directora, el personal docente frente al grupo, incluido educación física, especial, inglés, cómputo y de asesoría técnica pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Si hay secretarios, intendentes o lo que tengan extra en su escuela que no tengan que ver con el aprendizaje, pues no se considera. En escuelas completas, el presidente es el director. En las escuelas incompletas o multigrados e indígenas, lo conformarán varios maestros de la zona y será presidido por el supervisor. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del CETE se utilizarán para actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de las mismas. Recuerden esto, son dos fases. Ambas estarán establecidas en el calendario escolar que para el respectivo ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública publique en el Diario Oficial de la Federación. El CETE es obligatorio durante toda la jornada escolar. Los ámbitos donde impactará, pues en la escuela, en el aula y en la comunidad, los procesos que atiende, gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, gestión escolar y participación social en favor de los aprendizajes. Propósitos. Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado e identificar los retos que debe superar en la escuela para mejorar sus resultados en el sistema básico de mejora y en el ejercicio de su autonomía de gestión con base en los productos y registros de las sesiones del CETE, gráficas, cuadros, acuerdos, etc. Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas para la mejora del aprendizaje de todas y todos sus alumnos. Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la comunidad escolar y fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la escuela en función de las prioridades educativas. ¿Qué funciones tiene el presidente del CETE? Ya sea el director o el supervisor. Tener claridad de los propósitos de las sesiones del CETE y el dominio de los contenidos o temas a tratar. Crear confianza y empatía para que sus integrantes expresen abiertamente sus ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. Reconocer las competencias de las personas integrantes del CETE y motivar a quienes menos intervienen en la sesión del mismo. Promover la reflexión acerca de las problemáticas educativas que enfrenta la escuela y una actitud de autocrítica que favorezca la búsqueda de soluciones. Incidir favorablemente para la construcción y consensuar prácticas educativas, acuerdos y compromisos en los integrantes del CETE. Motivar y dinamizar las sesiones del CETE. Acordar con los integrantes del CETE los compromisos de trabajo necesario para el uso eficiente y óptimo del tiempo en cada sesión. Estructurar y organizar las sesiones para cumplir la misión y propósitos del CETE. Desarrollar las actividades de las sesiones del CETE en función de las prioridades educativas de la escuela, los objetivos y metas establecidos. Ahí todavía sigue con la ruta de mejora, pero ya sabemos que es el programa escolar de mejora continua. De acuerdo al contexto específico de cada plantel. Informar a su autoridad educativa inmediata superior cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesione el CETE para los efectos que haya lugar. Ya saben que al menos que sea un certificado médico público podemos faltar. ¿Cuáles son las funciones de los integrantes? Va para los maestros. Asistir a todas las sesiones del CETE de acuerdo con el turno que elaboran. Cuando cubran dos turnos, participarán en ambos CETE, cumpliendo con su carga horaria laboral. Participar con los insumos y evidencias o la información necesaria para desarrollar y sustentar los procesos de planeación, implementación y seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del programa escolar de mejora continua. Acordar con el presidente del CETE los compromisos de trabajo innecesarios para el uso eficiente y óptimo del tiempo de cada sesión del CETE. Yo creo que ahí nos falta. Cumplir los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones y registrados en el cuaderno de la bitácora del CETE. Y asumir una actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas educativas que enfrenta la escuela y propositiva en la búsqueda de soluciones. El supervisor escolar contribuirá al adecuado funcionamiento de las sesiones del CETE promoviendo liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de la práctica docente, brindando asesoría y acompañamiento con sustento en la información obtenida directamente en las visitas de la escuela y las aulas de la clase, así como los otros registros o resultados disponibles en el marco del programa escolar de mejora continua. El CETE informará a las madres y a los padres de familia o tutores en coordinación con el CEPS o Consejo Análogo los objetivos y metas que se establecieron como escuela y el calendario escolar a implementar, así como las acciones y compromisos en las que se solicitará su colaboración con la finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, recuerda que abajito te dejo nuestras ligas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y por favor no se te olvide suscribirte.